Y toda la manito arriba, con gozo y con alegría, nos gozamos en Cristo Jesús Vamos la mano arriba, vamos la mano arriba, vamos la mano arriba Vamos la mano arriba, vamos la mano arriba, batiendo de un lado para el otro Todos saltando, vamos a alabarle, todos danzando, vamos a adorarle Todos saltando, vamos a alabarle, todos danzando, vamos a adorarle Porque soy libre, porque soy libre, libre por Jesucristo Todos los cristianos, con las manos arriba, todos los valientes, con las manos arriba Todos los cristianos, con las manos arriba Todos los valientes, con las manos arriba Saltando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando, yo le adoraré Saltando y danzando, yo le adoraré ¡Sacando! ¡Sacando! ¡Con gozo y alegría! Arriba las manos, arriba las manitos Vamos a alabarle con el ministerio Promesas de facto Mano manito arriba, mano manito arriba Mano manito arriba, mano manito arriba Todos saltando, vamos a alabarle Todos alzando, vamos a adorarle Todos alzando, vamos a alabarle Todos alzando, vamos a adorarle Porque estoy libre, porque estoy libre Libre por Jesucristo Porque estoy libre, porque estoy libre Libre por Jesucristo Todos los alegres, con las manos arriba Todos los alegres, con las manos arriba Todos los alegres, con las manos arriba Todos los gozosos, hablando, dando vuelta Saltando y danzando, yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Saltando y danzando yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Y desde estudio de grabaciones Ortega en Huancayo, Perú Mano manito arriba Mano manito arriba Mano manito arriba Mano manito arriba Con gozo y alegría Todos los cristianos con las manos arriba Todos los valientes con las manos arriba Todos los cristianos con las manos arriba Todos los valientes con las manos arriba Saltando y danzando yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Saltando y danzando yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Todos los alegres con las manos arriba Todos los gozosos dando, dando vuelta Todos los alegres con las manos arriba Todos los gozosos dando, dando vuelta Saltando y danzando yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Saltando y danzando yo le alabaré Saltando y danzando yo le adoraré Así así con gozo, así así con gozo Así así con gozo, así así con gozo Y por todo el norte del Perú Chimbote, Trujillo, Tumbes Llegando a Ecuador